... Nosotros vamos a apoyar, porque es un debate que allí se va a plantear, todas las reformas que sean necesarias para mejorar la competitividad de nuestras economías. Portugal acaba de anunciar su reforma laboral, España la planteará también en las próximas semanas, y hay que hacerlas, pero también es importante en estos momentos que haya instrumentos de liquidez que permitan financiar la economía y que se dé apoyo a quien cumple sus deberes y es serio y mantiene su palabra. Y en las próximas semanas presentaremos una ley de reforma laboral, un plan para reestructurar nuestro sistema financiero, y este viernes en el Consejo de Ministros una ley de estabilidad presupuestaria que afectará a todas las administraciones, la central, las autonómicas y las locales, que no podrán gastar lo que no tienen.